Responde, la FENUXA ha declarado un paro de 72 horas los días 25, 26 y 27 de este mes en la cual pues la base de Chincha se ha plegado y no solamente es la base de Chincha sino también a nivel regional, es que estamos en este paro de 72 horas por los beneficios ya señalados en la plataforma de lucha. ¿Cuáles son los puntos? Bueno, los beneficios que se solicitan los trabajadores, que hace mucho tiempo estamos siendo marginados en las regiones, es el financiamiento para el presupuesto del incremento de las guardias hospitalarias y comunitarias que corresponde a las regiones. ¿Qué significa la paralización de ustedes? ¿No hay servicio al público? La atención al público sí se está dando por emergencia, se está dando por hospitalización, se está dando en sala de operaciones, nosotros estamos permitiendo la entrada porque la lucha no es para con ellos, la lucha es con nosotros mismos en la cual debemos de unirnos hoy día, hoy más que nunca, los centros periféricos y el hospital para poder determinar una lucha, ya que en muchos aspectos están siendo marginados en los recortes de los derechos de beneficios sociales que corresponden de acuerdo a la ley. ¿Cuáles son las plataformas de lucha que están planteando ustedes? Bueno, nuestra plataforma de lucha nacional, como le digo yo, es el pase de los incentivos laborales a planilla, el nombramiento de todos los contratados de las diferentes leyes al 100% y el incremento del haber básico que pase a nuestra huincha de pago y poder tener, cuando nos jubilemos, tener un mejor beneficio. Asimismo también el decreto de urgencia que le corresponde a los activos y a los asantes de la unidad ejecutora 4001. ¿En esta plataforma no vemos que está la reconstrucción del hospital? Estoy mencionando lo que es la plataforma nacional y lo que es la plataforma institucional viene a ser de importancia como primer punto que es la construcción del hospital y que estamos esperando todos los chinchanos, angeladamente, esta construcción. Ojalá, Dios mediante, he estado yo en el gobierno regional, conjuntamente con la directora ejecutiva de este hospital, donde prácticamente ya la aprobación para que se dé, ojalá no sea 31 millones porque 7 millones se le dio a esa empresa que no cumplió y se incremente a 42 millones. Ojalá que también se esté dando ese presupuesto por contingencia, un presupuesto bueno que debe de darse en los próximos días y estemos ya iniciando la construcción que tan angeladamente lo necesita la comunidad de Chincha, los pacientes y también los trabajadores de este hospital que, como ustedes pueden ver, también no están en un sitio como corresponde para poder atender a los pacientes que vienen. Señor René, si después de las 72 horas no hay una solución, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Mire, después de las 72 horas tenemos una reunión en la Fenuxa Lima para posteriormente, ya acordado de no solucionarse precisamente el día de hoy, la Fenuxa tiene, los dirigentes de la Fenuxa tienen una reunión con la Ministra de Salud al mediodía, en la cual determinarán seguramente algunos aspectos y de no llegar a un acuerdo, el día 17 de octubre se estaría reiniciando una huelga nacional indefinida.